Antes de iniciar este terrorífico video, no te olvides de suscribirte y dale un me gusta a este canal de terror. Tu mi mejor amigo ayúdame a crecer y que este canal llegue a más público y seamos la más grande canal de todo habla hispana ya que dije este breve información comenzamos. Las muñecas o mejor conocidas como juguetes para las niñas es un producto para entretener a las pequeñas y también pueden ser coleccionables para la gente más grande. Pero lo que no tienen en cuenta el usuario que compra dicho producto ya mencionado es que el muñeco esté poseído por un ser maligno o en otras ocasiones almas en pena que se metieron en el juguete y por eso es que las muñecas se mueven. Y gracias a una breve información te presentaré 5 pruebas de estos muñecos moviéndose prepárate. Apaga la luz y ponte como lo que hoy te presento. Top 5 videos de muñecas moviéndose en la vida real. Comencemos este terrorífico top. Número 5. Joven asustado. El primero video que te mostraré es este en este terrorífico video. Nos muestra a un joven con su celular y después la muñeca de al lado del joven se mueve la cabeza. A continuación analizaremos el video. Puta a ver si graba esta mierda o. A huevo. Me la meto en la cuenta. Puta. Número 4. Muñeco se mueve en la televisión. En uno de los canales mexicanos nos mostraba a unos dos tipos hablando y después el muñeco que estaba con los presentadores se mueve por unos segundos. Atención con este cortometraje. Muñeco se mueve en la televisión. No. 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 este momento te presento este vídeo en donde estas personas grabaron algo que ni ellos se lo esperaban por jugar la guija veamos el vídeo. 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 La guija veamos el vídeo.